Música Hola amigos, espero se encuentren muy bien Bienvenidos nuevamente a su canal de TKRC En esta ocasión les voy a mostrar una aplicación que se llama Insta Cartoon Que es enfocada a la fotografía Y lo que nos va a permitir es editar nuestras fotos Con algunos filtros enfocados al tipo caricatura Más o menos de ese modo La aplicación es completamente gratuita Ustedes se la pueden descargar y la pueden probar de manera gratis Y pues, así, ¿no? Ustedes entran a la aplicación, es súper sencilla de usar Creo que todos saben editar con filtros Y pues no vale decir mucho Esta es la interfaz que tenemos Pero aquí tenemos para poner el flash en auto Desactivarlo, activarlo Aquí tenemos por si queremos silenciar la imagen Cambiar a la cámara delantera Por aquí tenemos Por aquí tenemos Si queremos tomar la foto Y por aquí elegir una de la galería Vamos a escoger una de la galería de manera rápida Para mostrarles a ustedes los filtros Que es lo interesante Vamos a escoger Una de acá De los Minions Vamos a poner esta Y ahora Esta aquí nos da otras opciones de cámara Y bueno, ya una vez En la aplicación Como ven por la parte de abajo tenemos los filtros Como les digo, son algunos filtros Enfocados más o menos a lo que es la Fotografía Esta imagen se me hace muy pequeña Vamos a poner una imagen más grande Porque esas sí creo que no ven bien Voy a escoger una más grande Veamos este Ahorita lo pongo Una más grande Una más grande ¿Cuál será? Ok, las que tomamos con cámara 360 Les parece Vamos a poner esta Que está un poquito más grande Que creo que van a lo mejor los efectos Este es normal Tenemos el modo Game De allí Tenemos el modo Comic Por ahí el modo Sketch Tal vez los efectos no los aprecien al 100% bien En este video Además es un poquito tarde Y como que no hay muy buena luz El Novice El Cartoon El School El Idea O el Idea Ah, sí está padre Me gustó como quedó así Se ve bien Tienen el Yowd O Yowd ¿Cómo se pronuncia? También me gustó como se ve Como que cambia un poquito el color así El BW Blanco y negro Black White Y el Godzilla Entonces amigos Esos son los filtros que ofrece Esta empresa ha dicho que Mediante se vaya actualizando Va a ir agregando más filtros De este tipo de filtros así Tipo Caricatura Así No lo sé No sé cómo explicarlo Pero ustedes ya vieron La verdad tal vez los filtros O los efectos de los filtros No los hayan visto 100% como se vean Yo los veo pues aquí Porque tengo el celular aquí al lado Y se ven muy bien Ustedes pueden probarla Y ver la calidad de imagen Que les ofrece La verdad es muy buena Porque la verdad Los filtros que maneja Me han agradado bastante Y creo que a ustedes A la mayoría del tema Les va a gustar Especialmente a aquellos que buscan O que les agrada Este tipo de filtros En una foto También dependiendo de su foto Pues les podría quedar O no les podría quedar Pero como les dije Es una aplicación gratuita Y ellos han dicho Que mediante que se vaya actualizando Van agregando más filtros Para hacer Pues para tener más repertorio Y para que ustedes puedan Agregarle más efectos A sus imágenes Entonces Espero que les haya gustado Este corto video De esta aplicación Que es muy rápida Pero creo que puede darle Un buen uso A todas las personas Que les gusta mucho La fotografía Entonces yo con eso Me voy despidiendo Espero que les haya gustado Este video Pásensela muy bonito Tengan un excelente día Chao Chao